Buenas, 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 cibernautas, autobotch y toda la ciberfauna y flora del ciberespacio. Y también quiero agradecer al recientemente creado grupo de WhatsApp, que se llama Help. Help es un grupo exclusivo, voy a recordar, exclusivo para aquellos que trabajan de esto. Pueden ser mecánicos, pueden ser electromecánicos, pueden ser locos, como yo, que no hago mecánica ni electromecánica, pero hago electrónica, el automotor, invento burdeces y un montón de cosas. Tienen que buscar en Facebook, se llama tal cual como este canal, todo automotor, San Martín de los Andes. O sea, no es que tampoco, pero yo tengo que estar seguro de que tienen un taller, que por lo menos hasta ahora, incluso hoy me han ayudado enormemente con una alarma X28, que yo acá no instalo y no sé cómo programarla, parece una pelotude. Y lógicamente, uno no tiene las respuestas a todo. Y me ayudaron con la programación de una alarma X28. Gracias, mil gracias. Después, si sirve algo de lo que estamos haciendo, voy a tratar de hacer videos que estén en tándem con otros que están en el grupo de WhatsApp. No sé cómo hacerlo, quizás alguno me dé la idea, pero todavía no sé cómo hacerlo. Entonces, como estamos, son personas que estamos en distintos puntos, incluso de la Argentina, y hay otros de otros países. Entonces, lógicamente, uno no puede viajar hasta allá, tiene que haber una forma de poder colaborar con los videos. Y hacer, lógicamente, que era mi idea, una comunidad de autoayuda, de ayudarnos y darnos una mano con todo esto que cada vez es más complicado, más complejo y demás. Yo, críticas y demás, más vale que las acepto, las escucho. Lo que no tolero es la falta de educación. Si me puteás y todas esas cosas, vas a recibir igual. Yo la otra mejilla no la pongo. La otra mejilla no la pongo. Así que nos vemos en el próximo video. Yo tomo nota de todo lo que me están pidiendo para hacer. Pero no me da el tiempo. Pero en algún momento me acuerdo y las hago. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos.